Tienes que saber que te he extrañado como nunca Que necesito tus caricias, que solo pienso en regresar Tienes que saber que solo vivo recordando Cuando te tengo en mis brazos Cuando me pierdo en tu ser Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que esta etapa pasará No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá No pierdas la fe, ni la paciencia Tienes que saber que mi alma llora por tu ausencia Que la distancia es la nostalgia Que sufro mucho estar sin ti Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que esta etapa pasará No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá No pierdas la fe, ni la paciencia Tienes que saber que te he extrañado como nunca No pierdas la fe, ni la paciencia Que necesito tus caricias Que solo pienso en regresar Tienes que saber, que solo vivo recordando Cuando te tuve en mis brazos Cuando fui dueño de tu ser Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que mi amor no morirá No pierdas la fe, ni la paciencia No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá Tienes que saber, que mi alma llora por tu ausencia Que la distancia, que la distancia, que la distancia Y la nostalgia, que me lastima estar sin ti Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que mi amor no morirá Y sabes también, que mi amor no morirá No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá Tienes que saber, que te he extrañado como nunca Tienes que saber, que solo vivo recordando Cuando te tengo en mis brazos Cuando te tengo en mis brazos Cuando me pierdo en tu ser Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que mi amor no morirá Y sabes también, que esta etapa pasará No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá Y sabes también, que mi amor no morirá Tienes que saber, que mi alma llora por tu ausencia Que la distancia, que la distancia es la nostalgia Que sufro mucho estar sin ti Tú ya sabes bien, que en ti está toda mi vida Y sabes también, que esta etapa pasará No pierdas la fe, ni la paciencia Que lo nuestro bien saldrá No pierdas la fe, ni la paciencia No pierdas la fe, ni la paciencia